Armillo se retrasa, según ha anunciado Futsiwutsi Games, que preveía hasta ahora su lanzamiento en Wii U para el próximo 24 de marzo. La nueva fecha prevista es el 12 de mayo. Aunque iban a cumplir con sus objetivos en cuanto a fechas, desde el estudio han explicado que no estaban completamente satisfechos con el resultado final que estaban obteniendo y, por tanto, han decidido retrasar el juego. Con este tiempo a Decoinal esperan poder mejorar el juego y seguir trabajando en los niveles que menos gustaban del título para subir la calidad general del título. Además, van a seguir trabajando en aspectos diversos del título, como el sonido y los gráficos. También han contratado a más probadores para ayudar a localizar errores en el juego y tener más feedback sobre los nuevos elementos en los que están trabajando. Ah, estos mundos, son perfectos. Ahora, vamos a comenzar nuestra invasión, para nada que nos atrapa, absolutamente nada que nos atrapa, absolutamente nada que nos atrapa. Excepto maybe this one creature, and we must atrapa at all costs. His name is Armillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!